Santo de hoy, 5 de diciembre, San Sabas. Nació en Turquía en el año 439. Era hijo de un comandante del ejército, quien tuvo que partir a lejanas tierras y lo dejó confiado a un tío. Apenas los 8 años sufrió el desprecio de sus parientes, los cuales se rusaban a educarlo. San Sabas se fue a un monasterio y después de pasar varios años como monje ejemplar en su tierra, decidió partir a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país. Se dedicó a una vida llena de oración y penitencia. Trabajaba 10 horas al día haciendo canastos y los vendía para poder llevar alimentos a los más ancianos y débiles. El santo pasó cuatro años seguidos en el desierto sin hablar con nadie. Luego empezaron a llegar monjes a pedirle que le dirigiera hacia la santidad. A lo que el santo asedió, llevó a tener 150 monjes cerca del mar muerto y cuando tuvo 50 años fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de tierra santa. Con la herencia que le dejaron sus padres construyó dos hospitales. Por tres veces fue enviado a Constantinopla, residencia del emperador, a obtener que éste no apoyara a los herejes y que afavoreciera la tierra santa. San Sabas llegó a dirigir personalmente a muchos monjes y entre sus dirigidos hay varios santos canonizados como San Juan, Damaceno y San Teodoro. Murió el 5 de diciembre del año 532 a los 94 años de edad. Su monasterio cerca del mar muerto es uno de los tres monasterios más antiguos que existen en el mundo.